La Fundación Suizat es una organización no gubernamental que trabaja a favor del desarrollo comunitario en Colombia. Entre alguna de sus estrategias se encuentra el aprendizaje e intercambio de experiencias de éxito en el ámbito agroecológico a nivel mundial. Es por ello que un grupo de agricultores colombianos llegaron a Veracruz para conocer el trabajo que realizan tanto los investigadores de la Universidad Veracruzana como productores de vainilla de la región. El intercambio de experiencias entre los dos países fue muy satisfactorio, por lo que ya se piensa en replicar algunas estrategias en varias comunidades colombianas. Nosotros llevamos varios aprendizajes, hemos conocido a agricultores con mucha experiencia, el sistema de procesamiento y curado para nosotros es muy importante porque realmente no tenemos mucha experiencia en eso, nos toca aprender muchísimo de ustedes, la recuperación de todas las especies y el manejo que se viene dando, los cultivos in vitro para producir plántulas sanas para nosotros realmente es un aporte muy grande. La delegación colombiana de productores de vainilla de la región de Chocó visitó diferentes áreas de producción tanto en Papantla como en Mesa de Guadalupe en Alto Lucero. Además visitaron el orquidario de la Universidad Veracruzana a fin de conocer el manejo, cómo se cultiva y la forma de preservar al aromático de una forma sustentable. Ha sido muy gratificante porque en realidad lo más enriquecedor es ver la comunicación de productor a productor. Ellos están empezando su cultivo, están acercando las vainillas que encuentran en las barrancas, están apenas investigando qué tipo de vainilla son o qué propiedades aromáticas pueden tener. Y bueno, nosotros hemos tenido la experiencia, no más experiencia, sino una más larga experiencia de abuelos y todo. Entonces ahora ellos están aprendiendo a cómo beneficiar su vainilla y cómo sacarle más provecho al producto final. La experiencia de los investigadores de la Universidad Veracruzana es muy importante para los productores colombianos que ahora tendrán una nueva visión en el cultivo, la comercialización y el consumo sustentable. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.